Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando en Casa Hoy y hoy les voy a enseñar a preparar una riquísima capirotada ok, muy de rancho ok, bueno pues vamos a empezar con los ingredientes vamos a necesitar pan ok, bueno pues si ustedes encuentran lo que es este virotes, estaría bien ok, yo en mi caso no encontré yo estoy utilizando este tipo de pan bueno pues, este, si lo mocho digamos así nos voy a quedar muy pequeño el pan vean la diferencia si lo mocho así como les digo ok, así que lo que yo hago es lo pongo de lado y hago un corte no recto sino tipo vertical así vean como está aquí para que me salga el pan más grande así vean ok, y nuestra capirotada salga más grande ok, bueno pues vamos a necesitar tortillas ok, van a decir pero tortillas pero si, pero más adelante van a ver para que vamos a necesitar estas tortillas también vamos a necesitar una canela una raja de canela, en mi caso yo la partí en dos un trozo de cebolla, un jitomate, una pimienta, un clavo de olor y piloncillo, este es más al gusto de dos a tres conitos de piloncillo ok, y pues lo que es un litro de agua vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro litro de agua en una cazuela ahí vamos a poner los conos de piloncillo la canela el clavo de olor y la pimienta el trozo de cebolla y el jitomate vean, lo partí un poco para que se empiece a cocer todo ok, muy bien, vamos a esperar hasta que se disuelva por completo lo que es los conos del piloncillo y pues ya dependiendo de como vea voy a ver si le pongo o no le pongo lo que es otro piloncillo más ok, vamos a esperar a que se disuelva muy bien y aquí hierva ok, bueno, por otro lado vamos a tener un comal ya caliente lo que vamos a hacer es que vamos a dorar un poco nuestro pan por ambos lados primero por un lado y después le vamos a dar la vuelta por el otro lado ok y no hay necesidad de que sea pan fresco ni nada por el estilo de hecho si tienen quizás virote o un pan que les ha ahorita sobrado o que ya tenga dos, tres días lo pueden utilizar de igual manera ok así que es una buena forma de reutilizar nuestro pan viejo digámoslo así o no fresco ok pues como mencioné vamos a dejar que dore le damos la vuelta y después pues bien ya hirvió y si le terminé de agregar lo que es el otro cono de piloncillo ok y en total si le agregué los tres conos de piloncillo y pues bien sigo dorando lo que es mi pan por este lado ya tengo unos cuantos ya dorados vean ok bueno pues aproximadamente que serán unos seis equivalen más o menos a unos seis a ocho pan de este del se me fue el nombre de los virotes ok mexicanos aproximadamente no estoy cien por ciento segura pero más o menos ya ustedes más o menos le tantean la cantidad que ustedes quieran hacer o como lo vayan a hacer ok sus capirotada ok pues bien ya la dejamos que hirviera por cinco minutos vean ya se deshizo por completo el piloncillo ahora simplemente lo que vamos a hacer es tapar nuestra cazuela y la vamos a dejar reposando hasta que entibie ok y después continuamos pues bien vamos a continuar ya cuando se ha entibiado lo que es el líquido ok o el sirup para nuestra capirotada vamos a retirar todos los demás ingredientes ok que le pusimos canela, ajo, cebolla y las especias pequeñas que le agregamos que es la pimienta y el clavo ok vean por aquí está la pimienta o no es el clavo vamos a retirarlo creo que por aquí ok aquí era la pimienta y este es el clavo ok pues vamos a continuar ok ahora lo que sigue es que pues obviamente ya deben de tener su pan dorado las tortillas y para agregarle en la parte de arriba nuestras capirotadas yo tengo aquí lo que es queso seco un poco desmoronado y nueces ok opcional las nueces y igual el queso pero pues yo les recomiendo que el queso si se lo agreguen las nueces ya es más opcional le pueden poner también si gustan lo que son almendras fileteadas o pasas ok muchas personas es como lo hacen con queso y pasas pero en mi caso yo lo voy a hacer con nueces y el queso ok pues bien vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es poner nuestra cazuela donde vamos a hacer la capirotada a fuego bajo por ejemplo mi estufa es del 1 al 9 la voy a poner en el número 3 ok y pues ahora lo que vamos a hacer las tortillas que les había mencionado que las íbamos a necesitar la vamos a poner en la parte de abajo vean algo más o menos así no es algo que quede perfecto ok es nada más para que nuestra capirotada no se nos vaya a pegar en la base de nuestra cazuela y pues poniéndola encima de las tortillas pues evitará que se pegue o si la dejan demasiado tiempo a fuego medio a fuego bajo más bien dicho perdón este se les puede llegar a resecar y se les pega ok o se les quema y las tortillas es una buena forma de evitar de que se nos peguen o se nos quemen ok ok pues vamos a comenzar lo que vamos a hacer es que vamos a ir sumergiendo los panes en el líquido y con la ayuda de unas tenazas para que no se batan lo que son sus manos pues nos vamos a ir ayudando ok vamos a remojarlo por completo muy bien y vamos a irlo acomodando en nuestra cazuela ok vean a sumergirlo por completo muy bien y vamos a ir acomodando en toda nuestra cazuela ok siguiendo el mismo procedimiento hasta terminar una capa y ahorita les muestro que es lo que sigue está le agregando así la cantidad que ustedes gusten de queso o más o menos así y pues si le están van a agregar pasas pues también es el momento de agregárselas como mencioné yo le voy a agregar nueces unos cuantos trocitos a cada pedacito de pan ok y pues vamos a hacer otra capa y vamos a ir haciendo capas capas y capas hasta terminar el pan y nuestro siro ok pues bien ya terminé de poner toda mi capirotada dentro de la cazuela vean me sobró agua pero esta misma agüita la vamos a utilizar poniéndosela encima a nuestra capirotada ok toda hasta terminar por completo la sirup ok y después continuamos ok bueno pues ya terminé de agregarle el líquido no sé si alcance a escuchar pero ya está como está caliente nuestra cazuela porque la tenemos a fuego bajito desde que la encendimos y pusimos a colocar nuestra capirotada ahora simplemente lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar tapada así por aproximadamente unos 10 minutos ok o antes ok todo va a depender de cómo se les ablande su capirotada así que esténla checando digamos a los 5 minutos ya empiecen a checarla ok y después continuamos ok bueno pues ya está la capirotada vean qué rica se ve y además quedó bien jugosita así tiene mucho este líquido nuestra capirotada está blandita y jugosa digámoslo así se los voy a presentar para que vean ya servida como se ve ok bueno pues vean y aquí se las muestro presentada nuestra capirotada y vean no sé si se alcanza distinguir ahorita que le haga ven nos quedó bien jugosa nuestra capirotada y yo realmente les recomiendo que les quede jugosa porque muchas personas le echan muy poca siro y queda muy reseca y hasta medio duro el pan y pues para mí en mi opinión la capirotada entre más mojadita más este aguadita este sabe más rica obviamente no tan tan aguada sino que mantenga algo de firmeza pero también este aguadita para mí esa es la mejor capirotada que puede haber ok vean como por ejemplo esta todavía mantiene lo que es este su forma no está demasiado aguada que se desparramen en nada por el estilo y tampoco no está muy dura ok eso es lo que yo busco cuando hago mi capirotada realmente sabe muy rica se la recomiendo ok porque si sale muy 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 rica en serio a todos les van a encantar esta capirotada como ven es súper fácil pero realmente muy muy rica se la recomiendo además ese toquecito de salado del queso con lo dulce realmente sabe muy rico bueno pues espero y les haya gustado esta receta de la capirotada si tienen alguna duda dejen un comentario si no se han suscrito a mi canal también los invito a que se suscriban y pues les pido de favor que compartan con familiares y amigos y en redes sociales la receta ok y mis videos también de que tengo de cocina ok si les agrada pues obviamente verdad pero realmente se la recomiendo muchísimo ya que sale muy rica esta capirotada en serio les va a encantar bueno nos vemos hasta el próximo video adiós